The Apocalypse Antes de comenzar con el video no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones Los saludos al final del video En el siguiente video te estaremos hablando sobre Rafael Devers Calcaño También conocido como Carita, quien se ha convertido en una de las caras que representan el futuro del béisbol latino y de la república dominicana El tercero va a ser titular de los medias rojas de Boston, está en su cuarta temporada de MLB Siendo la campaña pasada la que más ha sobresalido ofensivamente En la cual batió para 311 y conectó 32 cuadrangulares quedando líder en dobles Además de haber impulsado 115 carreras en 156 juegos Pero sin haber contado con el apoyo de los votantes al no haber sido elegido al juego de estrellas Sin importar tener mejores números que la mayoría de los participantes del 2019 Esta temporada a los Red Sox no le ha ido muy bien Llevan un récord negativo de 18 ganados y 31 perdidos Atribuido a un bullpen muy debilitado La salida de Mockiewicz a los Dodgers Y el bajo rendimiento de estrellas como lo son J.D. Martínez Quien estaba creando para 200 con 4 honrones Y el propio Devers Quien había empezado de manera tímida en la temporada Pero al parecer no quiso ser parte de este mal del equipo Y no se quedó en el hoyo Empezó a producir para el equipo De tal manera que ya cuenta con un promedio de 288 y 10 honrones Pudiendo aportar con ello a los medias rojas Tanto así que en los últimos 15 partidos A diferencia de los primeros 15 Tiene un promedio de bateo de 441 Que si esta fuese una temporada completa Pudiéramos apostar a que sería muy parecida a la pasada O mucho mejor Aunque lamentablemente Cuente con poco apoyo de sus compañeros Para sacar adelante el equipo En cambio J.D. Martínez No ha podido salir de esa mala racha Después de tener una excelente temporada en el 2019 Donde participó en el juego de estrellas Y recibió votos para el MVP Después de haber conectado 36 honrones Impulsado 105 carreras Y batear para 304 de promedio Y ahora Bateando para 200 Lo ponen Muy alejado de lo que hemos visto regularmente Pero no culpamos a ningún jugador de rachas negativas En esta temporada Ya que no solo tiene a J.D. fuera de ritmo Sino un sinnúmero de estrellas Algunas de ellas son El japonés Shohei Otani Quien batea para 189 En 37 partidos Así como Max Monce También con 189 Y como no mencionar A Christian Yeri Quien hizo De todo el pasado año Y esta temporada Está muy alejado Del promedio De 329 Y los 44 honrones Que conectó Ahora batea para 209 En casi 50 partidos oficiales Pero con la salvedad De que lleva Considerables carreras Anotadas E impulsadas Esta temporada Tiene con una tímida ofensiva A incontables jugadores Y es que hay bastantes de ellos Que son animados Por la euforia De los fanáticos Y se emocionan Con ese apoyo Otros acostumbran A tener un lento comienzo E ir evolucionando Con lo que son Los partidos de pretemporada Y el inicio De grandes ligas Razones Que debido a la pandemia Desfavorecen A muchas de estas estrellas O también La preocupación Y las consecuencias De este virus Que está Arrasando vidas Y causando estragos A nivel mundial ¿Qué te parece? Nos gustaría saber tu opinión Así que déjala En la caja De los comentarios Un saludo muy especial Para José Luis Custodio Robert María Jessy Nolasco Erikson Cabreja Luis Almonte Carlos Daniel Christopher Moreta JMEH Dave Michel Polanco Jairo Olea Julio Bonilla Ubaldo Taveras Y Edwin Raigosa Si quieres ser saludado Escríbenos en los comentarios Y dinos Desde donde nos sigues Yo soy Marbury Moreta Y esto fue Infante Sport Hasta la próxima Chau 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 Gracias por ver el video.